¿Cuál debe ser tu meta cuando estudias la Biblia o no escuchas la predicación de la Biblia? ¿Qué es lo que buscas? ¿Qué es lo que debes buscar? Predicamos la Palabra de Dios y preparamos a otros predicadores para hacer lo mismo. Necesitamos hombres como Esdras, hombres fieles, preparados para explicar las Escrituras, llamar a la gente a aplicarlas para que la Iglesia las entiende y las aplique. Hombres que viven lo que predican como Esdras, necesitas buscar a alguien que te pueda explicar el significado correcto de las Escrituras y cómo se aplican a tu vida. Porque queremos aprender la Palabra de Dios. Cuando tú, como Hijo de Dios, estudias o escuchas la Palabra de Dios predicada, tu meta debe ser entenderla para obedecerla. La Palabra de Dios muestra el pecado del oyente para salvación o santificación. Sí, el gozo de Jehová es vuestra fuerza, sólo después de que has entendido correctamente su Palabra y te has arrepentido de tu pecado para someterte a él. La Palabra de Dios muestra el pecado del noviembre. La Palabra de Dios muestra el pecado del noviembre. Gracias por ver el video.